Hoy celebramos a Simeón y Judas Tadeo, apóstoles del Señor. Y el Evangelio de este día nos presenta a Jesús en una subjornada de trabajo, que empieza con la oración, y en el monte Jesús ora, y después de orar y de discernir, llama a sus doce apóstoles. Y los llama para asociarlos a su misión y enviarlos por el mundo entero. Porque en este acto fundacional de iglesia, el Señor los va a mandar a evangelizar, a llevar la buena noticia. Los va a enviar a actuar en su nombre, y los va a mandar a expulsar demonios. Después de llamar a los apóstoles y asociarlos a su misión, nos dice el Evangelio de hoy, que Jesús empezó a predicar en el llano, a anunciar la buena nueva de salvación, a sanar a los enfermos, y a liberar a los cautivos de corazón. Es la misión que nosotros en la iglesia recibimos. Actuar en el nombre del Señor, y predicar la buena nueva del Evangelio, en medio de la realidad, en nuestra historia. para ser una sociedad más justa y fraterna, donde haya vida digna para todos. Y por eso la iglesia es signo y señal de salvación.